Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio a la mente, shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio a la mente, shorty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va, contracorriente Y tú, dime pa' cuando vuelves Parra este avión, se te pasó la hora Porque un despacho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, que va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, que va a pasar, que va a pasar La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de mi cuerpo en Miami Y yo te voy a olvidarte Shorty, no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de mi cuerpo en Miami Te he jodido la mente Shorty, no puedo dejarte I to the M to the G Inga to my me Room 28